Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Con una convivencia, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, consintió a las mujeres morelianas que han fomentado a sus hijos el espíritu deportivo, a quienes les entregó reconocimientos. A sus hijos los apoya de manera incondicional, sin importarle, pasar sed, desvenos, calor, lluvia, siempre a su lado. Sin madres como ella, no tendremos nada, con sólidos cimientos de la felicidad y cariño. Hermanas con cariño de madre, siempre apoyando la carrera de sus hermanos y amores. En un agradable desayuno en el Hotel Betts Western, donde no faltó la música y el ambiente agradable, las mamás se dejaron consentir y disfrutaron de un agradable encuentro con las autoridades municipales. La alegría de las festejadas se complementó con la participación del imitador de Juan Gabriel, quien arrancó risas a las presentes y de la rondalla que tiene una tradición musical reconocida en Morelia. Con una convivencia llena de alegría y reconocimientos, se festejó a las madres que incentivan la cultura del deporte en sus hijos. Para Coasar TV, Andrea Fernández.